Hola queridos seguidores de Paparazzis Turcos. Antes de llegar a mis noticias, les recomiendo que se suscriban a mi canal y mantengan sus notificaciones abiertas para estar informados sobre las últimas novedades sobre las celebridades. Aquí están nuestras noticias, es una serie de televisión turco-española que viene de Kerem Bursin, dinámico y complejo. Mientras sus fanáticos esperan ansiosamente el próximo proyecto del apuesto actor, todos están confundidos por la información sobre él. Kerem Bursin ha llegado oficialmente a la cima de su carrera después del éxito de Sensal Cup. M. en el mundo. El guapo actor, que tiene millones de fans en muchos países, ha estado llamando mucho la atención en España últimamente. Son constantes las denuncias sobre el nuevo proyecto de Kerem Bursin, quien abrió nuevas puertas en España tras conocer al mundialmente famoso actor Antonio Banderas. Según el nuevo reclamo, Bursin participará en una serie de producciones turco-españolas. El proyecto será rodado por Mediap.m, que se reveló hace unos días en colaboración con Mediapro, una de las mayores productoras de contenidos de cine y televisión de España. El proyecto se anunciará oficialmente en mayo. La columnista de Milliyet Sina Koló. Lu anunció la asociación de Mediap.m y Mediapro hace unos días. ¿Koló? Lu explicó lo que harían los socios en su artículo de la siguiente manera, harán series de televisión españolas basadas en escenarios turcos en España. España es uno de nuestros nuevos mercados importantes. Nuestros espectáculos son apreciados. Además, también se están rodando adaptaciones españolas de nuestras series de televisión. El ejemplo más llamativo de El crimen de Fatmangul se filmó bajo el nombre de Alba y recibió grandes elogios. Conocidas series de televisión turcas se rodarán en español. Además de las adaptaciones españolas de contenido local antiguo, que he vuelto a escuchar, también se producirán series de televisión a partir de escenarios originales. La serie también se ofrecerá al mercado mundial, además de la televisión española. Kerem Bursin también dijo en declaraciones a los periodistas hace unos días que podría participar en un proyecto con a Antonio Banderas, a quien conoció y trabó amistad durante su visita a España. Sin embargo, no proporcionó más información sobre el proyecto. Recientemente se hizo otra afirmación sobre el guapo actor. Según esta afirmación, Kerem Bursin interpretará un papel en una película que se filmará para Disney+, que comenzará a transmitirse en Turquía el 14 de junio. La coprotagonista de Bursin en la película también será P. Nardeniz. Así que la carrera de Kerem Bursin es bastante activa en estos días. La diferente información recibida también causó confusión para todos. Sin embargo, sus fanáticos esperan con ansias cada noticia suya. Y aquí llegamos al final de otra noticia, espero que os guste. Te quiero.